La obra maestra de todas las versiones que se han hecho de historietas es Batman Vuelve. Aquí está Michelle Pfeiffer. Está Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Christopher Walken. Entonces tenemos, ahí Michael Keaton, que todos dicen que estaba mal elegido, está perfectamente elegido porque como dijo el mismo Michael Keaton, yo no necesito ser alto para ser de Batman, si tengo un traje enorme para ponerme. A él también lo criticaron un montón. También lo criticaron, está muy bien en Batman Vuelve. Está fantástico Christopher Walken, que es un gran actor y un gran bailarín. Todos amamos a Christopher Walken. Está con una melena y notable, se llama Max Schreck, que es el nombre del actor que hacía Nosferatu en la versión de Murna. O sea, fíjate el guiño genial de Tim Burton que le pone al personaje de Christopher Walken, Max Schreck, el nombre del que hacía Nosferatu. Y está el pingüino, después pasamos a Gatúbela. El pingüino que lo hace Danny DeVito, que es un personaje decididamente desagradable, un freak. La película gira bastante en torno a él. Bueno, se lo ve comer pescado, aparece en una parte de un pescado que le aparece... Desagradable. Es un personaje muy desagradable y DeVito lo hace decididamente más desagradable. Y luego está Catwoman, o sea, Gatúbela, que lo hace Michelle Pfeiffer en la actuación de su vida. Es el papel de su vida, aunque no sea un protagónico, es el papel de su vida. Y por este papel debió haber ganado un Oscar, indudablemente. Pero indudablemente. ¿Cómo le dice cuando él le propone ir a vivir juntos? En la escena, brillante escena final, cuando Batman se quita, y lo hace muy bien, se quita así la máscara como si se desgajara, y le dice Selena, porque esa se llama Selena Kyle, y es la secretaria de Christopher Walken. Le dice, Selena, vení a vivir conmigo a la Baticueva. Que quizás suena un poco raro como le diga a Baticueva, pero para Batman la Baticueva era su hogar, su casa. Le está ofreciendo que sea su mujer. Selena, vení a vivir conmigo a la Baticueva. Y ella lo mira y dice, Batman, me gustaría eso, y los ojos rojos del santo. Me gustaría que eso fuera posible. Me gustaría ir con vos y vivir con vos. Pero ¿cómo podría hacerlo? Y estalla así, si no puedo vivir ni conmigo misma. Eso es fabuloso. Y le dice... I just couldn't live with myself. So don't pretend this is a happy ending. Selena. Fabuloso. Es una película de historieta, hecha por los yanquis, financiada por los yanquis, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Esta vez no habrá finales felices. Bueno, ya dijimos muchas veces acá que ellos filman a favor, en contra, lo mejor, lo peor. Pero lo echaron a Tim Burton. Después de esto lo echaron. Y eso que les fue bien, porque tuvieron mucho éxito las dos. Deben haber ganado mucha plata. Pero mirá, los críticos norteamericanos a Batman vuelve, le ponen dos puntos sobre cinco. Es increíble. Es nada. Es nada. Es increíble. Son unas bestias. No saben lo que hacen. Me ha llegado. Os de la redes.